Surge de una propuesta que nos hacen por el tema de un aerogenerador y llevarlo a una granja de frutillas donde carece de electricidad. Entonces cuando se nos presenta el proyecto, lo primero que dijimos, está buenísimo porque son nuevas tecnologías que están implementando acá y salimos de la estructura básica de nuestra escuela. Y lo bueno es que le vamos a dar como una nueva mirada a los chicos porque están en otro ambiente. Totalmente. Lo que vemos es que hay un entusiasmo, hay una dedicación increíble. Acá si no existimos nosotros. Sí, no, la verdad que ellos simplemente se les planteó las actividades que tenían que hacer y se desempeñan demasiado bien. Nosotros quedamos como fuera los docentes, a veces como guiándolo un poquito, pero ellos desde el primer día, desde el lunes hasta este viernes, están re entusiasmadísimos con este proyecto. La Fundación 500 RPM, la que mencionaba Damián, que nos trajo esta propuesta, ellos van haciendo como una acción solidaria, aerogeneradores para productores de agropecuario, en puntual ahora están llevando productores de frutillas, y nos permite a nosotros trabajar contenidos que los estudiantes ven en las materias, quizás teóricamente, buscamos llevarlo a la práctica, pero esto es como un proyecto a más gran escala, porque construye un nuevo generador que pasa a los 2 metros de alto. Que va a ser utilizado, ¿no? Lo van a utilizar. Un productor acá en la provincia de Chubut va a estar en su lugar moviendo una bomba de agua con la que se va a hacer un sistema de... va a mover un sistema de riego también, y va a poder producir y vivir de eso la familia que está en ese campo. Y bueno, los chicos están súper entusiasmados, se anotaron incluso más de los que teníamos capacidad de poder participar, así que bueno, todos están reclamando que se haga una instancia más. Ha generado mucho movimiento, mucho entusiasmo en toda la escuela. Nos permite trabajar a nosotros también contenidos que se ven de forma teórica, de forma práctica, porque la fundación podría haber dado un molino ya hecho, ¿no? Pero la articulación es, bueno, tenemos todas las piezas, las llevamos a una escuela, y en esta semana, que es un tiempo corto, pero ha sido intenso, porque la carga horaria es más que la que los chicos tienen normalmente, o sea, están de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Puro entusiasmo. Sí. Se almuerza de 12 a 13, continúa de 13 a 17. La carga horaria es más que si tuvieran clases, pero por propia decisión eligieron participar, así que tenemos acá 25 chicos que están 9 horas por día, de lunes a viernes, fabricando el aerogenerador, sabiendo de que es algo que está contextualizado a la realidad, algo que va a funcionar, que se va a poner en marcha.